La vida en Europa, y en este caso, en lo que a España respecta, tiene fama de ser de una manera, por así llamarla, más relajada. Las personas se toman el tiempo de disfrutar casi todos los días, de pasear, descansar, tomarse un café con amigos, o turistear, incluso dentro de tu misma ciudad. Y yo reflexionaba, esto no tiene que ser necesariamente malo. La vida es corta como para no disfrutar de un atardecer, por ejemplo. El hecho de que a diario sucedan no les quita lo especial. Para ver cuál es el sentido de que tengan remoto, me puedes poner un motocito y... Por esa razón, después de unos días de estudio y escuela, quise darme un paseíto por mi nueva ciudad, y percibir de una manera diferente sus encantos nocturnos. Aquí donde tú me ves, yo me estoy arreglando para salir mami, porque hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe. Pero en la vida todo tiene que ser un balance. Y ahí me gustaría comentarles que siento que muchos de mis seguidores, quizás porque sea lo que yo transmito casi siempre en mis redes, tienen un especial interés por estudiar, por aprender, por prepararse o capacitarse. Y por eso una vez más me alegra que Skillshare patrocine este video. Esta plataforma es una comunidad online, donde puedes aprender desde animación, diseño, marketing, productividad, demasiados cursos aplicables a la vida diaria y a los tiempos que hoy corren. En estos últimos días, y de hecho ahora mismo arreglándome para salir, estaba terminando yo de ver una lección sobre storytelling. Storytelling es la lección de contar historias mediante videos. Y básicamente estoy viendo a uno de los youtubers más exitosos de la plataforma dándome clases sobre cómo contar historias en videos que atrapen al público. Algo que a mí me encanta porque es a lo que me dedico. Así que me han dado la posibilidad de regalarle a mis seguidores un mes de suscripción premium gratis. Además, Skillshare es cada vez más accesible, ya que puedes ver absolutamente todas las clases subtituladas al español. Y próximamente la plataforma estará completamente en español. Espero que lo aprovechen al máximo, así que yo les dejo el link ahí abajo. Igual cualquier duda me pueden escribir y yo se las aclaro. Una vez dicho todo esto, nos vamos. Así que hoy estaremos nada más y nada menos que viendo un poquito de lo que es Madrid por la noche. ¿Y por qué un poquito? Porque Madrid es demasiado. Es imposible decirte que en un solo video te puedo mostrar una noche madrileña. Así que por eso me lo llevo a vivir esta pequeña aventura que va a ser la primera, pero seguro que no va a ser la última. Empecé la noche visitando San Ginés, la chocolatería por excelencia de Madrid. Desde 1894 hasta hoy ha sido frecuentada por miles de figuras relevantes a lo largo de la historia, las cuales lucen en sus paredes. Y hoy nosotros nos hartábamos de los churros con chocolates más ricos que he probado. Hay muchas cosas que cuando sales de Cuba te impresionan. Y estas maquinitas que veo en todos lados a mí me llaman mucho la atención. Así que quise probar suerte y metí 50 céntimos. A ver si me ganaba algo y ya me lo suelté de principiante. Pero sí que gané. Nos ganamos un euro. Inversión segura. Mira qué felicidad. ¿Cuánto ganaste? ¿Qué? ¿25 centavos? Bueno, pues esto que tengo aquí detrás es la decoración navideña. El alumbrado de una de las fachadas de uno de los edificios por acá de Madrid. Y chicos, hoy, el día que ustedes van a ver este video es 26 de noviembre. Y ya Madrid va a estar completamente iluminado con las luces navideñas. Pero al momento de que yo lo estoy grabando es 25. Y yo pues nada, vine aunque estuvieran probando las luces. Yo vine porque ya para mí esto es el anuncio oficial de la Navidad. Nada cabrero, es que esta va a ser la primera vez en mi vida que voy a vivir una etapa tan bonita, tan importante, tan interesante, en primera persona. Que voy a vivirla en una ciudad donde se celebra, donde pues se ilumina y la ambientan para Navidad. Algo que me tiene a mí muy eufórica. Así que esta simple lucecita a mí me emociona. Con cosas menos extravagantes me he ilusionado. Así que nada, quería incluirlo en este video como parte de esta noche en Madrid. Porque a partir de ahora las noches en Madrid van a ser así. E incluso me imagino que más despampanantes. Pero todo eso lo vamos a ver a partir de los próximos contenidos. Porque obviamente yo tengo que mostrarles mi reacción y mis experiencias. Por primera vez en una época navideña a partir de mañana. Porque ya hoy grabo pero mañana pues imagínate reacciono. Y para aclimatar la noche y ya bien españolizados en estos aspectos. Nos pasamos a un bar de tapas. Nos tomamos un vinito y unas tapitas y nos fuimos directo a ver un show flamenco. Para esto les tengo una recomendación. Las entradas a estos shows no suelen ser baratas. Pero tuve la suerte que esta la cogí en 20 euros. Y costaban 70 para dos personas con copa y aperitivo incluido. Gracias a Groupon, una página que te recomienda actividades diarias con descuentos. Esto no es promoción pagada pero si es una recomendación para quien le sirva. Una de las cosas que más me gusta de ser youtuber y de ir documentando mi vida y mi reacción a las cosas. Es que si el tiempo pasa y yo permanezco en un lugar. Voy a ir notando sus cambios como me ha pasado aquí en Madrid. Que he ido notando los cambios de estaciones y tal. Y nada, quiero mostrarles. Ahora estamos en Callao, uno de los lugares más céntricos y emblema de Madrid. Pues por aquí, como pueden ver, el flujo de personas es enorme. Ay, perdón. Casi le maté el teléfono en la cara. Y ahí está el cine Callao. Y aquí tenemos esto. Esto literalmente el otro día pasé por aquí y lo estaban montando. Y es una casa que de un día para otro montaron aquí en el medio de Callao. Déjenme mostrarles. Tengo idea de qué es. Vamos a descubrirlo ahora. Pues sí, aquí mismo en Callao han montado una especie de casita de Navidad. Donde quizás vengan algún tipo de decoración navideña o qué sé yo. Vamos a entrar a ver qué es. Pero es súper curioso. Miren, miren. Pues nada, aquí tú sabes. A mí todo me impresiona. Pues aquí estamos en Callao, como pueden ver, este emblemático edificio de Madrid de siempre. Yo me acuerdo que cuando estaba en Cuba y yo estaba como viendo cosas de Madrid, porque iba a vivir en Madrid y siempre me salían fotos de Madrid, de este edificio. Y si de día es bonito y pues es icónico, de noche es precioso porque ilumina este cartel. Y es como ícono de la ciudad de Madrid. Y pues nada, súper curioso. Ya voy saliendo ya. Simplemente es una campaña publicitaria por parte del Corte Inglés. Es increíble lo que hace este tipo de negocios por tal de vender. El Corte Inglés está aquí enfrente. Y aquí han montado pues esta casa en el medio de la plaza de Callao, vendiendo decoración navideña. Y es increíble. Está muy bonito. Simplemente nosotros entramos a ver como casi todo el mundo. Pero pues también hay quien entra y compra su decoración navideña ahí adentro, que de verdad que está preciosa. Cuando la oscuridad cubre a Madrid, este se ilumina. Y ojalá pudiera yo plasmar en este video la sensación de que todo está bien que sientes cuando caminas sus calles en la noche. El ambiente es agradable y la gente es feliz. Tanto así será que las calles están repletas. Esto no lo he visto yo en ninguna de las ciudades que he estado. En el momento de ser grabado este video, aún no han prendido las luces navideñas. Pero han puesto casi todo la decoración del alumbrado público. Y yo no puedo estar más ansiosa por acabar de ver cómo va a lucir Madrid de Navidad. Porque para mí esto es totalmente nuevo y nunca lo he visto en ningún lugar del mundo. Este yo creo que es el lugar emblema no solo de Madrid, sino de mi canal. Yo no sé cuántas veces he empezado videos aquí o pasado por aquí durante mis videos o despedido videos aquí. Pero obviamente no puedo dejarlo de mostrar de noche. Y lo curioso es que hoy te lo estoy mostrando un día antes, ya te lo he dicho ya, de que enciendan las luces navideñas. Y así es como luce. Siempre he concurrido. Aquí siempre hay gente, yo no sé cómo hay tanta gente aquí. Pero además de que siempre hay gente, es un lugar muy céntrico, muy bonito. Llenos de negocios por todos lados, llenos de gente de cualquier edad. Llenos de personas alegrando el día, con arte, con música, artistas. Aquí es donde está el oso y el madroño, lo ven detrás de mí. Y pues básicamente, pues así se ve de noche. Por todas estas calles hay diferentes negocios. Normalmente pues por aquí hay tiendas y cafeterías y tal. Y más para allá están los bares, restaurantes y discotecas. Vienen el clase de ambiente que hay. Y a medida que más tarde se hace, más gente hay. Y me da gracia porque estas personas que están aquí normalmente te llaman para invitarte a fiestas o a lugares con fiestas. Yo voy a comerme un heladito porque me acabo de comer unas tapas muy picantes. Así que voy a comer un heladito para contrarrestar. Voy a dejarles, ahora mismo voy a dejar que escuchen, sin poner música de fondo, lo que se escuche aquí. Es tumulto, es vida. Hay un montón de gente hoy en las calles de Madrid. Son como las 8 de la noche, casi todos los lugares están llenos. Es curioso cómo llevamos desde las 5 de la tarde que oscureció, buscando algún lugar para sentarnos. Y al lugar que llegamos fue una mesa que en cuanto las personas que estaban sentadas se fueron, vinimos nosotros y nos sentamos. Como ya ven, esta calle está llenísima de gente y así están todos los lugares a tope. Es increíble la cantidad de gente que hay. Por eso el precio de cualquier bebida, porque realmente no es barato salir a fiestar por Madrid. No es algo que tú puedes hacer todos los días e incluso no todos los fines de semana. Pero bueno, se la pasa bien. Aquí logré coger mi tinto de verano que me he hecho adicta a esta bebida. Mi picadito y ya después les mostraré lo que me pidan. Y como buenos madrileños que somos ya, pedimos un par de tapas. Esta que no se ven bien, ya les digo, grabar de noche es complicado por el tema iluminación. Tenemos unas tapas de papas bravas y jugos estrellados con jamón serrano. Un dato curioso que les tengo sobre esto es que en todos estos negocios es prácticamente lo mismo sentarte en cualquiera. Es cierto que puede variar uno que otro plato, uno que otro menú, pero todos estos negocios tienen básicamente los mismos precios, la misma ubicación y pues los mismos platos. Es simplemente, llegas y siéntate, ¿sabes? Porque como ya les digo, el lugar está repleto. Todos los lugares están repletos. He llegado a mi lugar preferido, o por lo menos uno de ellos, de Madrid de noche. Cibeles. Dios mío, este lugar es impresionante de día, de tarde, de noche, cuando tú lo veas y desde cualquier ángulo. Pero de noche siempre tienen iniciativas diferentes con el alumbrado, tanto del edificio como de la fuente. Hoy, por ejemplo, está pues de este color tan bonito. Hay días que le he visto azul, verde, blanco. Una vez incluso tuvo los colores de Cuba, de la bandera de Cuba. Pero bueno, pues es uno de los lugares que no tiene pérdida de Madrid. Es emblema de Madrid. Pues espero que hayan disfrutado este video. Perdonenme si estoy gritando un poco. Aquí hay muchísimo tráfico y probablemente no me escuchen muy bien. Recuerden que ahora viene una etapa súper linda, por lo menos que a mí me emociona muchísimo en el canal. Déjenme sus comentarios. Planes nocturnos de Madrid para esta temporada, que vamos a estar cumpliendo peticiones. Los quiero muchísimo. Chao. Chao.